Para la Pradina Para la Pradina, venga, se llaman María Hoy tienen 159 empleadas, 4 hombres y todo lo demás, mujeres Exportan a Francia, a Italia, a Estados Unidos y ahora están empezando En China y en Emiratos Y en Emiratos Y luego los zapatos que hacen, que se conciencian en todas las etiquetas Ponen no solo donde está hecho en España, sino Madrid Space A mí verdaderamente me llena de admiración por todo aquel que arriesga su dinero y monta una empresa Por eso he dicho que voy a estar al servicio de todos aquellos pequeños y medianos Y también los grandes empresarios madrileños que son los generadores de empleo Yo estoy a favor de facilitarles la vida a los emprendedores De no andar todo el día pidiendo papeles, licencias y ese tipo de cosas Sino de desgrabaciones fiscales, bajadas de impuestos Yo la intención que tengo es que todos aquellos que han confiado en mí durante tantos años Y que han visto que he cumplido aquello que he prometido Que me he mostrado siempre fiel a los principios y a los valores Que no he traicionado jamás los principios y los valores del Partido Popular Los que crean en la libertad, los que crean en la vida, en la propiedad, en el imperio de la ley Y los que se sientan orgullosos de ser españoles a que voten al Partido Popular A ganar, vamos a ganar seguro A ver si nos dejan gobernar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!